¡Eh! ¡Chale, chale, chale, bonito que no está! ¡Azón de la capa mocha! La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Estaban los guajolotes cantando de Inés Estote Estaban bien borracotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el Wigitlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estriado Cuando llegó el tecolote Estaban en el estriado Cuando llegó el tecolote Pidiéndoles un garbarro La boda la celebraban ¡Eh! 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 La boda la celebraba en el estriado ¡Eh! 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 Dice el abuelo a tobenco y se entiende en el rolé Me dice que soy arriero porque le chiflé y se para Si me habitan un sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Y ahí mamá, volamos, vamos a borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vea como le brinco Ay, ay, ay Y ahí mamá, volamos Chúpale, chúpale, chúpale pichón Soy de Benito Guerrero donde se rompe la cola Y busquen aquí a mechola y que no tenga marido Parece comprometido cuando la traiga panzona Ay, ay, ay Y ahí mamá, volamos, vamos a borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vea como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y ahí mamá, volamos Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo No me dicen en negro, en negro pero con suerte Porque si me das un gallo no me le raspo la muerte Ay, ay, ay Ay, ay Y ahí mamá, volamos, volamos Por vos que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vea como le brinco Ay, ay, ay Y ahí mamá, volamos Y ahí mamá, volamos Piano Hey 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 ¡Ey! ¡Eso es eso! ¡Me gusta la pica! ¡Linco! ¡Ey! 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 Tienen los mejores audios del sistema. Audios sistema carbonas ¡Ay que rico! ¡Hierro! ¡Eso, eso, eso, eso! Y seguimos bailando bien bonito Con mucho cariño para todos ustedes Los zapateados, los años que tenemos preparados Con mucho cariño Venga, 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 venga Y se llama, y se llama clásico de clásico Puro Guerrero Y se llama el son de la rabia Y se Rico Hey Hey Venga para el doctor Y para Monse ¡Hola muchachos! Vamos a bailarle bonito ¡Uh! Areando los toros, areando los chivas Venga, venga ¡Hierro! ¡Fuerta, camponales! ¡Uh! ¡Ah! ¡Await! ¡Ya están! ¡Desacén! ¡Desacén!